Es más de dinero. Pero mirá, Tere, están buenísimas estas carteras. Yo te felicito. ¿Qué los hubiera dicho, eh? Gracias. Yo no me hubiese imaginado nunca. Bueno, tampoco hablé como si fuera una inútil yo. Bueno, somos bastante inútil y nosotros hay que reconocerlo. Hablá por vos, Gera. Aparte, él es instructor de manejo, yo no soy inútil. Mirá todo lo que hago. Vos lo defendés, eh. No, no lo defiendo. Es así, sos ganso vos, eh. ¿Qué es esto? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Carteras. ¿Qué hacen? ¿Te gustan? Mirá, las hago yo. Las quiero vender. Ah, bueno, no, pero acá no, eh. Agarrá las cosas y llévatelas. ¿Tiene pajaritos y está...? Sí, no, ¿por qué me las voy a llevar? Yo las tengo que mostrar, ¿entendés? A ver si a alguien les gusta y me las compra. ¿Qué idioma hablo yo? Lo tenés que llevar todo. No entiendo por qué te pones así. Si la gente en las oficinas la vende las cosas, las vende tranquilamente. Esto no es una oficina y además a quién le vas a vender esas carteras, Teresa, por favor. ¿Cómo no? A alguien que les guste. A vos no te gustan ninguna, yo te las dejo baratas. Pero las hizo ella las carteras. Ya me dijo que las hizo ella. Sí, las hice yo. Igual él me ayudó también. No, 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 bueno, pero las hizo ella, ¿eh? Las hizo yo, las ayudé a comprar la tela y las argollas. ¿Qué? ¿Qué te pasa a vos? No, lo que dijo Sergio de... Sebas. De la tela y la... Tela, tela zampo justo y las argollas. ¿Te parece gracioso eso? No, solo chistes de tela y de argollas. Tela zampo, tela frota. Bueno, no, no me importa. ¿Sabes? Saquen todo esto porque a mí se me va a armar. ¿Cómo van a poner un negocio acá? No, no, por favor. No seas mala. ¿Dónde lo voy a mostrar? Si no, en la calle me van a sacar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando? Esteban, me compras una cartera. Mira, las hice yo. ¿Y para qué quiero una cartera yo? No sé, para tu mamá. Esta, por ejemplo, es re linda para una señora. Yo le llego a dar esto a mi madre. Le hace un rollito y me lo mete dentro de la cola. ¿Por qué sos así? Son espantosas. Buen día. Yo sé que son lindas. Ay, pero qué lindas carteras. ¿Qué tal es así? Doctor, yo le dije que no podía entrar las cosas acá. No, las hice yo. Ay, me encanta. No, es cualquiera esto, ¿eh? Cada vez están peor ustedes. No hables así, Gaby, basta. No cambian más, no se van a curar. Gaby, cortala. ¿Qué hizo esto? Ustedes tienen que ir a tratarse allá a hacer su terapia. Me ayudó Seba. ¿Viste? ¿Vos lo pintaste? Sí, yo lo pinté. ¿En serio? Mirá, se ve una verdecita. Es muy linda, elegíte. No, te dije que no. No quiero ninguna cartera. Ya está. Pero, Gaby, por favor, te lo dijo yo. No quiere cartera, quiere una disculpa. Basta, ¿no entendés? Bueno, no, es lo mismo. Le estoy regalando una cartera. Es una manera simbólica de disculparme. No es lo mismo. Me voy porque tengo el curso de manejo. Andá, pedí la disculpa. ¿Puedo permiso? No, perdoname, Gaby. Ya me pediste perdón. No, es que yo no quería, la verdad. Sí, me di cuenta que no querías. Lo que no entiendo es que querés. No, nada. No, yo no quiero nada. No. ¿Nada? Ah, bárbaro, nada. Me viene re bien que me digas. Qué bien. Pero no entiendo. ¿Vos entonces conmigo te interesaría? ¿Tendrías algún tipo de interés? Sí. ¿En serio? Ah. Sí, Gerardo, sí. Mirá, a mí me gustaría ir de a poco, pasito a pasito, un paso hoy, un paso mañana. ¡Doctor Silvio! ¿Qué podíamos? ¡Uh, Gaby! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bueno, bueno. Ay, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, bueno, che, bueno. ¿Qué pasa? Estoy vivo. ¿Eh? ¿No me mirás como un muerto vivo, un fantasma? Perdón. ¿Lo demás cómo están? Bien, bien. El doctor Buso está con la licenciada en el despacho. ¿Quiere que lo llame? Ah, no, 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 no. No se fás. Gerardo. ¿Cómo vas? Bien, bien. Bien, bien, te veo bien, te veo bien.